Dime si es verdad que el que traje loca Dios que te importa Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces asustra boca Dime cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y el me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte y los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me corte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Si te engañes no me olvidarás Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No se que vaya Pero no hay otro como yo Oye ma Dame otra oportunidad Sabes no soy así Solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si entre más me alejo más te pienso Dime cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y el me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte y los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me corte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Si te engañes no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos lo hacíamos, filmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' donde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tu cogiste tu camino Así que está claro que tu Eres ese alguien mejor No sé que vaya Pero uno y otro como yo Dime cual fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y el me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas aunque sea mentira No puedo negarte los celos me están matando Y dile en su cara que aun por mi suspiras Me fuerte el alma no volveré a verte Y dime que me amas aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara que aun por mi suspiras Por mi suspiras que no, que no, que no Yo, baby Y te hablo claro Tras del Bunker Atlantic Music Es el Pretty Boy Pretty Boy baby Hey DJ Channel Genio Los Red Boys Atlantic Music Dímelo Micky Y yo soy Maluma, baby Sabes que Él no te hace el amor No te trata bien Y que yo fui el primero en tu vida En her pego Y se mire Tiene que esperar Tiene que esperar